Saludos amigos y amigas, inmensamente agradecidos por su sintonía, le damos la bienvenida a pastores con olor a ovejas. Hoy tendremos en nuestro programa como siempre la reflexión del evangelio de este día. También hablaremos de la virtud de la fortaleza y por supuesto vamos a hablar del lema del mes de septiembre. Y como si todo esto fuera poco, hablaremos de los 40 años de sacerdocio de nuestro alzobispo Monseñor Francisco Osoria Acosta. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a pastores con olor a ovejas. De nuevo con todos ustedes apreciados televidentes, radio oyentes, su programa Pastores con Olor a Ovejas. Y como siempre comenzamos con la palabra de Dios para que el Señor nos ilumine, para que el Señor nos dé su gracia, su sabiduría divina. Comenzando con los textos sagrados de este domingo en que la iglesia celebra el día del Señor, el día del reposo del Shabbat. Escuchemos el evangelio del día. El evangelio de hoy está tomado de San Marcos en el capítulo 7, versos del 1 al 8, del 14 al 15 y del 21 al 23. Lectura del santo evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó Jesús, a Jesús un grupo de fariseos, con algunos escribas de Jerusalén. Y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, ¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras? ¿Y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó, Bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas. Como está escrito, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseña son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo, Escuchen y entiendan todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermosa palabra que nos regala el Señor en su evangelio y vemos sobre todo el maestro enseñando, formando. Pero el mundo fariseo, el mundo de los adversarios del maestro, siempre están ahí insistiendo. Y el maestro le habla muy fuerte, le corrige y le enseña. ¿Verdad, Monseñor? Bueno, la enseñanza de Jesús a todos, a todos nosotros hoy, es que la religión no se puede fundamentar en tradiciones, en costumbres humanas. sino que debe de ser una vida interior y debemos de preocuparnos por cumplir los mandamientos de Dios. Ese es como el centro del evangelio, de preocuparnos por vivir conforme al mandamiento de Dios. Las tradiciones humanas eran buenas, las tradiciones culturales de un pueblo también, pero lo principal es cumplir el mandamiento de Dios. Pero cumplirlo de forma, de algo interior, no para que lo vea la gente, no algo externo. Se trata de algo interior, y de lo interior entonces va a brotar una vida. La religión que salga de lo interior, de ese espíritu que habita en nosotros, va a salir una vida nueva. Eso es como el centro de atención de este evangelio. Los judíos se preocupaban por lo exterior, por el cumplimiento de los mandamientos, por limpiar por fuera las cosas, pero Jesús dice, es por dentro que va, la procesión va por dentro, lo más importante es lo de dentro, y es lo que sale del corazón del hombre. Claro que sí, porque el mundo judío tenía más de 600 normas y preceptos, y se fijaban tanto en las cosas exteriores, como dice el monseñor, y se fijaban tanto en las cosas realmente que no tenían la importancia, que si se lavaba las manos, que si era puro o impuro. Por eso llega el maestro y le corrige, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, este culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseña son preceptos humanos. Imagínate tú, es importante que el evangelio lo llevemos a la vida, es importante que el evangelio se haga en nosotros, se haga vida en nosotros, y que nuestras oraciones, nuestros cultos, sean siempre con alma y corazón, que lo que pronuncien nuestros labios pasen también, lo sienta el corazón, y no nunca dejarnos llevar como el mundo judío, el mundo farisaico, están pendientes realmente las cosas superficiales, las cosas exteriores. Ojalá que a nosotros nunca nos pase eso, hay que amar al Señor en espíritu y verdad, alabar al Señor, servir al Señor en todo eso. En ese sentido, pues nuestra vida de fe tiene que fijarse mucho en esta expresión del evangelio de hoy, en procurar limpiar, purificar nuestro interior antes que las cosas exteriores. A lo mejor a veces nosotros estamos tentados también en muchas ocasiones a asumir este tipo de prácticas también propias de los fariseos que denuncia Jesús en el evangelio de hoy. Quizás muchas veces nos detenemos mucho en la parte exterior. Por ejemplo, quizás el domingo cuando vamos a prepararnos para ir a la misa, celebrar nuestra fe, quizás ponemos mucho tiempo y mucho detalle y mucha atención, quizás al vestido físico que nos vamos a poner ese día, de si los zapatos están bien limpios tal vez. Y empeñamos mucho tiempo quizás en estos detalles exteriores. Y nos descuidamos quizás de ir preparando desde el día anterior nuestro ser, nuestra alma, nuestro corazón a celebrar este encuentro con el Señor que implica ir a la Eucaristía. Y quizás el detalle exterior puede captar más nuestra atención y nuestro tiempo que ese detalle interior que es lo que el Señor realmente mira. Aquí se trata pues de nosotros preocuparnos primero. De esta parte que Jesús hoy importantiza en el evangelio, de preparar el corazón a recibirlo a Él y que sea un encuentro persona a persona. Desde la pureza de nuestros sentimientos, también amplificando aquí la grandeza de nuestra fe y de este encuentro personal de celebrar el encuentro persona a persona con Jesús. La tendencia del mundo de hoy, de nuestra sociedad, es vivir de la apariencia. Como que la gente va por ahí, por eso entonces se preocupa por las cosas, se preocupa por el vestido, se preocupa por muchos salones y cosas. Porque se vive de la apariencia. En la religión, en la fe, Jesús dice que eso de apariencia hay que aparentar ante Dios. Es ante Dios que nosotros tenemos. Por eso no fijarse en las apariencias exteriores, en las apariencias nuestras, sino que nuestra práctica, nuestra vida interior, que esté en sintonía con Dios y que nosotros estar de acuerdo con Dios y estar, diríamos, bonitos ante Dios. Claro que sí. Eso es lo que nos pide el Señor. Porque hoy también, monseñor, a nivel de la juventud, oye, si no tiene el último celular, si no tiene, no importa la función y las aplicaciones que vaya a utilizar, lo importante es tener el último. Entonces, no podemos dejarnos llevar por el materialismo, por el consumismo, por la apariencia. Y tampoco hay que ver aquí, dice que nada de lo que entra de fuera hace impuro al hombre. A mí me gusta mucho el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, de los Apóstoles, donde dice el Señor a Pedro, Pedro sacrifica y come. No es lo que entra lo que hace daño, es lo que sale del corazón. Hay muchas personas con muchos escrúpulos, que si esto, que si aquello, que si carne de cerdo, que si no. No es lo que entra, es lo que sale lo que hace daño. Por eso ya el Señor ha dicho, Pedro sacrifica y come. ¿Y qué es lo que sale del corazón del hombre? Pues mira, del corazón del hombre sale, dicen los malos propósitos, la fornicación, el robo, el homicidio, adulterio, codicia, injusticia, fraude, desenfreno, envidia, difamación, orgullo y frivolidad. ¿Con cuál de esas te identificamos? Muchas veces, a algunas veces se le pega a uno. Por eso tenemos que cuidar el corazón, para que no salga de nosotros palabra desedificante, para que no salga de nosotros palabras que hieran a los demás. Si no, cosas buenas, amabilidad, dulzura, compañerismo, eso tiene que salir siempre de nosotros. Pues qué interesante, vamos. Deseamos que este domingo hayamos participado de la Eucaristía, que hayamos interiorizado la palabra, la palabra de Dios, que es vida, y estamos empezando el mes de la Biblia, que esa palabra ilumine nuestra vida, esa palabra que hemos sentido, que hemos oído hoy en la misa, que penetre nuestra vida y transforme nuestra vida, que este domingo sea de mucho amor y de impulso para vivir esta semana que comenzamos. De consolvencia, Monseñor Rosoria, Padre Kennedy y amigos que nos siguen, vamos a hacer una breve pausa y en breve retornamos con todos ustedes. Gracias por ver el video.